El 24 de julio de 1912 es inaugurada la Escuela Libre de Derecho, fundada en 1912 con el objetivo de defender la autonomía e independencia educativa en México. En 1986 México ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, organismo precursor de la Organización Mundial del Comercio. En 1783 nace Simón Bolívar, militar y político, uno de los libertadores de América.